Hola, ¿cómo están? Bueno, mis manos encontramos. Hoy les traigo una receta súper fácil y es una receta que mi familia, siempre cuando viene a mi casa, lo primero que me pregunta es, ¿Cari, hiciste dulce de tomate? A veces hago, a veces no. Bueno, hoy voy a hacer dulce de tomate. Lo ideal es con esos tomates que ya casi que se están pasando de maduro, como el tomate para salsa, ese es el ideal, porque es un tomate que agarra mucho color, que está muy bueno. Este tomate está medio paliducho, no está bien maduro, bien a punto de pasarse, no está. Así que bueno, el ideal es ese. Yo acá tengo medio kilo de tomate y voy a ocupar 400 gramos de azúcar, si tienen rama de canela mejor, yo no conseguí, así que voy a usar canela en polvo y un chorrito de esencia de vainilla. Es súper fácil, le ponemos el tomate, el tomate va pelado, tomate con semilla, con todo. Y le ponemos el azúcar, colocamos el azúcar, le ponemos un chorrito de vainilla. Miren, yo estoy en la era del reciclado, compro la vainilla de litro y después la voy dosificando en esto, porque si no me paso con la otra. Y la canela es bastante invasiva, así que a este sí le tenemos que tener una medidita, como una pizquita así, apenas, como para el saborcito y nada más. Lo vamos a poner a cocinar a un fuego bajo. Esto que es medio kilo de tomate, yo lo voy a tener 25 o 30 minutos. ¿Cómo se dan cuenta cuando está el dulce? Cuando agarra la consistencia que se va cocinando el tomate con el azúcar y que va agarrando punto caramelo, es eso. De igual manera yo se los voy a mostrar. Es una alternativa súper fácil, súper rica y les queda como que fuera un dulce de frutilla. Pruében de hacerlo y va a ver qué fantástico les va a hacer. Bueno, acabamos con el dulce de tomate. Hicimos 400 gramos de azúcar, hicimos medio kilo de tomate, le echamos esencia de vainilla, le colocamos, perdón, le colocamos también un poquito de canela. Esto ya está, lo vamos a apagar. Esto que ustedes ven acá, que ya cuando baja un poquito la espuma lo van a poder ver, es dulce de tomate. Miren, dulce. ¿Qué pasa si yo quiero mermelada para untar? Lo voy a sacar acá para que ustedes puedan apreciar mejor. Imagínense que esto está hirviendo, la resina apagadito. Miren cómo queda. A ver si pueden apreciar ahí. Esto es dulce de tomate. Si ustedes quieren hacer mermelada de tomate, agarran el pizza papa o agarra la mini pimer. Esto es exponente de renta, así que por favor no pongan la mini pimer acá adentro, lo transportan en un bols y agarra con la mini pimer y les queda una mermelada espectacular. Esto es dulce, pero lo pueden transformar perfectamente en mermelada. Esto ahora está caliente, pero cuando se enfría tomó la consistencia del dulce. Queda súper rico, parece que fuera mermelada de frutilla. Se los recomiendo. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les gusten las recetas. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Karina Almada S, Rosalía del Tala, a mi fanpage también igual o a mi Instagram y les invito a que se sumen a mi equipo de trabajo. Si querés tener esa libertad financiera que nunca tuviste, este es el momento. Si querés cambiar tu cero kilómetro, este es el momento. Si querés irte de vacaciones a Cancún, este es el momento. Incorporate a mi equipo de trabajo y serás bienvenido. Les mando un fuerte abrazo.